ayer todos estábamos pendiente a las noticias para ver si encontraban los cadáveres de la jóvenes desaparecida y a la verdad señores que para mí fue de mucha sorpresa porque yo pensaba que sólo era en las provincias que presentaban imágenes crudas sin importarle el dolor ajeno el dolor de la familia y vimos como ncdn era el único medio que estaba cuando encontraron a emily ponían las imágenes totalmente crudas le daban al zoom como miren miren sin edición poner la voz rosa sin distorsionar la así no así no se hace televisión y lo mismo pasó más tarde en telenoticias con roberto cabada presentando las imágenes crudas el vídeo de la jovencita que encontraron muerta prendida en candela sólo por dar la noticia por dar la primicia así no se puede ayúdame ahí así no a ti no se hace televisión y el dolor ajeno ayúdame a ella si no guau